¡No creo que sea conveniente! ¡De verdad! ¡No podemos hacerlo así! ¡Silencio! Mirad, hay una estrategia. Caroline tenía un plan. Para liberar los Estados Unidos de América. ¡Sí! Liberar Estados Unidos como primer paso para liberar al resto del mundo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¡Por Caroline! ¿Qué hay de ella? ¿Nos podemos fiar? Hola. Dale cancha, ¿vale? Me salvó la vida. Y también la del Capitán Vlaskovic. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con un grupo de la Resistencia en Nueva York. Hay que encontrarlos y reclamar los negros a bordo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo ha entrado aquí? No, aquí todos pueden entrar. Salvo nazis. Eso es. Y nuestra principal prioridad es poner rumbo a Nueva York y... ¡Cuidado! ¡Ania, ve al Zonar! Sí. Puedo ayudarme a esto. Un segundo. En la superficie. Capto múltiples brechas. Es una Wenger. ¿Cómo demonios puede seguirnos? Alguien desde el submarino le transmite la posición. ¿Qué has dicho? El Ausmercer ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de vuestra nave. Así os encontramos. Eso es imposible. Sección F. Ahí está. Sección F. Pero no hay sección F. Los mapas están mal. Lo hemos mirado y ahí no hay una puerta. ¿Y si la hubiera? ¿Y si hubiera alguien escondido allí transmitiendo la señal? Capi. Reúne un equipo e investigala. Yo os guiaré. Debe estar aquí. Mueve las taquillas. Increíble. ¿Qué es lo que ves? Está soldado por el otro lado. Jingle. Tome esto. A Wyatt se le ocurrió la idea básica. Él dice... No, no, es ahí, 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 ahí. Es experimental, pero será muy útil. Oh, claro que lo son. ¿Dado que mata a Nafis? Oh. Y con entusiasmo. Pues será útil. Abriré esto cuando hayas acabado, William. ¡Y con entusiasmo! ¡Vamos! ¡Cup! ¡Vamos! Nos hemos equivocado. La sección F parece una pequeña lavandería en el plano de la planta. La buscamos durante el registro del submarino después de que lo capturases, pero no encontramos la entrada. Luego, con todas las preocupaciones, se nos pasó a investigar con más detenimiento. Pero ahora he vuelto a examinar el plano de la planta y hace referencia a un documento totalmente distinto. El plano de ingeniería de la sección F. Me pondré en contacto en cuanto lo encuentre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 William, he encontrado el plano de ingeniería, tanque de lastre, almacén de cazas nucleares. Dios mío, la sección F se extiende a lo largo de todo el casco del submarino y estamos en el submarino más grande del mundo, así que es una acción gigante. Parte de ella debe de hacer de tanque de lastre, que es enorme. Ten cuidado, William, a saber cuántos nazis pueda haber ahí escondidos. ¡Gracias! Caminar ¡Suscríbete al canal! Esos nazis llevan ahí dentro desde que capturaste el submarino hace 5 meses. Estarán muertos de hambre y desesperados. Ten cuidado, querido. No. ¡Suscríbete al canal! 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 William, he estado mirando con detenimiento el almacén de cabezas nuclear de la sección F. Según el plano de ingeniería, tiene que haber docenas. Espero que los nazis no hayan estado trasteando con ellas. Caroline, creo que no voy a sobrevivir... Quizá unas semanas. Con tu bendición. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, William. Ahora el Ausmercer nos perderá la pista. Vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir. Gracias, William. Ahora el Ausmercer nos perderá la pista. Vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir. Gracias, William. Gracias, William. Ahora el Ausmercer nos perderá la pista. Vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir. ¡Suscríbete al canal de Sirachifuja! ¡Suscríbete al canal de Sirachifuja! ¡Suscríbete al canal de Sirachifuja! ¡Suscríbete! 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 Bajo sol.